hola chavales qué tal bueno en este vídeo vamos a hacer un potente fungicida casero simplemente con esto que veis aquí que no es otra cosa que el ajo vamos a ver las propiedades del ajo sus características y lo principal cómo hacer un potente fungicida casero dentro vídeo el ajo puede ser muy útil en jardinería debido a sus propiedades repelentes y fungicidas naturales hay varias formas de utilizar el ajo en el jardín insecticida natural el ajo puede repeler insectos como pulgones mosquitos ácaros y algunos tipos de escarabajos bueno pero en este vídeo vamos a ver cómo se usa como fungicida lo podemos utilizar como insecticida pero eso será en otro vídeo en este caso vamos a utilizarlo como fungicida natural el ajo puede ayudar a controlar enfermedades fungicidas como el mildew y el oidio para hacer un fungicida casero con ajo vamos a seguir estos sencillos pasos vamos a necesitar dos cabezas de ajo un litro de agua y una botella de spray también podemos añadir una cucharada de jabón líquido biodegradable para ayudar a que la mezcla se adhiera a las hojas pero vamos esto no es estrictamente necesario bueno vamos a preparar el ajo vamos a pelar las cabezas de ajo y separar los dientes ya los tenemos aquí separados vamos a triturar y machacar los dientes de ajo en un en este caso en un mortero aunque podemos usar una licuadora o simplemente con un cuchillo aunque bueno yo primero vamos a trocear con un cuchillito y luego vamos a machacar con el mortero después introduciremos los ajos vamos la mezcla los ajos machacados los introduciremos en un recipiente con un litro de agua dejaremos reposar la mezcla durante al menos 24 horas para que el ajo libere sus compuestos activos después de estas 24 horas colamos la mezcla utilizando un colador fino o una tela para eliminar los sólidos del ajo esto evitará que el pulverizador se obstruya después verteremos la mezcla colada en una botella de spray rociaremos el fungicida de ajo sobre las plantas afectadas asegurándose de cubrir bien tanto la parte superior como inferior de las hojas. Aplicar preferentemente durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, evitando las horas de mayor sol para prevenir quemaduras en las hojas y que se evapore la mezcla antes de tiempo. Hay que repetir esta aplicación cada semana o después de la lluvia para mantener la efectividad. Vamos a ver un poco las características y la composición del ajo. El ajo es una planta herbácea cuyas partes más utilizadas son los bulbos. La composición del ajo incluye una variedad de compuestos que le otorgan sus características organolécticas y beneficios para la salud. Los principales componentes del ajo son 1. Agua. Constituye aproximadamente el 60-70% de su peso total. 2. Carbohidratos. Principalmente en forma de fructanos que representan alrededor del 20-30% de su peso seco. 3. Proteínas. Constituyen entre el 5-7% del peso seco del ajo. 4. Fibra. Está presente en pequeñas cantidades. Lípidos. En menor proporción aproximadamente un 0,2-0,5%. 6. Vitaminas. El ajo contiene varias vitaminas. Principalmente vitamina C, vitamina B6 y pequeñas cantidades de otras vitaminas del grupo B. Minerales. Incluye minerales como calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro y zinc. 8. Compuestos sulfurados. Estos son los más característicos y responsables de muchos de los beneficios del ajo como puede ser por ejemplo también utilizarlo como insecticida natural y fungicida. Estos compuestos son aliína, un aminoácido que al ser triturado el ajo se convierte en alicina por la acción de la enzima alinasa. Alicina. El compuesto activo que da el olor característico al ajo y tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Ajoeno. Derivado de la alicina tiene propiedades anticoagulantes y antimicrobianas. S. Alilcisteína. Un compuesto soluble en agua con propiedades antioxidantes. 9. Compuestos bioactivos. Incluye flavonoides, saponinas y compuestos fenólicos que también contribuyen a sus efectos beneficiosos para la salud. El ajo es conocido por sus propiedades medicinales que incluyen efectos antimicrobianos, antioxidantes, antiinflamatorios, cardioprotectores y antitumorales, entre otros. Pues ya vemos que el ajo tiene muchas propiedades beneficiosas para nuestra salud, aparte de usarlos para las plantas. Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado dale al like y suscríbete. Bueno, pues aquí tenemos la mezcla. También nos puede servir esto como repelente de insectos. Lo que pasa es que tendríamos que echar más cantidad de ajos y cocerlo también. Pero bueno, eso en otro vídeo. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau chau.